¡Suscríbete al canal! De algo que nosotros todavía yo no veo como terciario, aunque dicen que son primarias, las veo muy lejanas. Ayer fue el día de inscripción y no se inscribió uno solo de los candidatos, Julio Montoya. ¡Suscríbete al canal! Tony, no te oigo, no te oigo. Se escucha muy bajo, Tony. Ahora sí me escucha. Ahora sí. Ahora sí. Pero súbelo un poquito más. Ya lo estamos subiendo aquí. Ok, fíjate, Julio. Una de las cosas que yo he comentado en estos distintos programas tiene que ver fundamentalmente con la inhabilitación de Capriles. Capriles está haciendo una campaña y él está inhabilitado por el CNE. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Claro que está inhabilitado. Ok, entonces vamos a meterle el diente ahí. Fíjate. Si él está pidiendo que las elecciones primarias sean lo más cercano a lo que son las elecciones presidenciales y por eso pide asistencia al CNE, ¿cómo se entiende? Que se acerque a lo más cercano con las condiciones del CNE, pero en el caso de inhabilitado, ahí sí no vale la condición del CNE. Tú tienes razón si lo vemos pragmáticamente, pero la situación del reencuentro de Venezuela, la reconciliación de Venezuela, el rescate de la democracia pasa porque resolvamos algunos nudos y para eso nosotros le hemos dado prioridad, por ejemplo, a la Mesa de México. Hemos acompañado la iniciativa de Petro, entre otros. Es decir, yo lo que no puedo dejar es que el gobierno nos ponga el candidato, decida quién puede y quién no puede, porque las inhabilitaciones parten todas de una ilegalidad o de un hecho inventado o sencillamente porque le da la gana al gobierno. Yo, por ejemplo, María Corina no está inhabilitada, pero está en un limbo. A veces no aparece en la página del CNE, otras veces sí aparece. Superlano está inhabilitado y así sucesivamente. Demos tiempo en este proceso de aquí a octubre, démosle tiempo al tema México, démosle tiempo a las negociaciones y si no, le damos a la política. Definamos cuál es el liderazgo del país y una vez que decidamos el liderazgo del país, a partir de esa coyuntura empezamos a resolver. Pero entonces no pongas como, no pongas como, no pongas como, modelo, modelo Varinas, por ejemplo. Ok, pero entonces no pongas como condición, claro, no pongas como condición el tema del CNE. Evidentemente, esto no creas que es tan fácil para nosotros, Tony. Esto es un tema muy complejo. Yo debí de partir de lo siguiente. Yo no solo estoy con Enrique. Si no que soy muy cercano a Enrique, pero yo voy a apoyar y voy a alargar el forro, como decimos los maracuchos, con el candidato que salga de la primaria, sin duda alguna. Y si no es Enrique porque no logramos levantar la inhabilitación o no logramos la negociación, obvio que iremos en la búsqueda de un candidato unitario. Yo no estoy muy angustiado por esto. Las primarias van ahí, con o sin. Las primarias matan los egos. Ya no depende del tipo que diga yo soy el mejor, ni del partido que diga yo soy el más grande. Lo va a decidir la gente. Es decir, yo no estoy muy angustiado incluso por el resultado. Y como tengo tantos años de lucha por la democracia en Venezuela, ya yo llegué al pleno convencimiento que lo menos importante aquí es el candidato y el partido, sino el candidato unitario. Así que yo no estoy angustiado. Yo lo que estoy es recorriendo o nosotros estamos recorriendo un camino que nos permita levantar las sanciones políticas del régimen. Es decir, que nos permita que no sea el gobierno quien nos escoja el candidato. Pero estoy en el pragmatismo y se lo aseguro, estimados colegas. Estoy en el pragmatismo total de que si no se puede, no se puede. Será el candidato que decide la gente y será el candidato con el cual podamos enfrentar al régimen. Ahora, fíjate, Julio, hemos visto, pareciera que evidentemente que el chavismo va a jugar a la división, a la desaparición de las primarias como mecanismo. Es lógico, porque el juego del chavismo está claramente definido. Lo que uno a veces no entiende, Julio, por ejemplo, yo he visto con preocupación las denuncias que viene haciendo Voluntad Popular o bueno, más que Voluntad Popular, Leopoldo López. Y algunas veces cuando trato de entender un poco a Guaidó, cuando se puede entender Guaidó, porque a veces es difícil entenderlo. Las denuncias que hay en contra de Primero Justicia, que estaría entregando el dinero, la riqueza del país que está en los bancos en el exterior al al señor Nicolás Maduro, a cambio de que habilite a Caprile. Es decir, ellos lo hacen, ellos lo plantean, por cierto, sin presentar ningún argumento, pero al fin y al cabo es un partido que viene de ejercer el interinato. Es un dirigente como Leopoldo López, aunque yo tengo un concepto muy particular de él. Es un dirigente que en algunos medios, sobre todo aquí en Estados Unidos, le prestan atención. Yo primero debo lamentar esa actitud de Leopoldo, entre otros. Creo que aquí debe estar claro cuál es el objetivo y el objetivo es salir de la peste roja que hoy vivimos. Y nunca había visto un líder que haya votado tanto, tanto acervo, tanto agarrado político en tan poco tiempo como Enrique, como Leopoldo. Leopoldo pasó de una cárcel miserable donde injustamente estuvo preso, que lo prestigió en la lucha, porque a veces eso es así. Y bueno, todo eso lo votó y lo sigue votando. Yo no entiendo qué es lo que está haciendo, pero bueno, mi solidaridad y él verá lo que está haciendo. Mire, vamos a desmontar esa declaración. Uno, nosotros no estamos proponiendo en ningún momento entregarle al régimen los recursos que están en el exterior, que son básicamente hoy CITGO y básicamente el oro que está en Inglaterra, unas cuentas que hay en Portugal y otras que hay en Rumanía. Eso es básicamente lo que hay. Todo lo contrario, hemos ratificado una comisión de vigilancia, una comisión de administración de eso, con una diferencia de lo que pasaba el año pasado. El año pasado esas comisiones eran controladas por el itinerato y hoy tienen una autonomía funcional supervisada por una asamblea nacional. Dos, hemos propuesto que salvemos CITGO, porque lo otro es hacerse los locos, pero a la final el resultado es que perdemos CITGO. CITGO hoy tiene el 50% de sus acciones hipotecadas por el bono 2020 que puso Maduro, que puso a cambio el 50% de esa acción y los bonos no los ha pagado. Por lo tanto, si no fuera por la protección norteamericana, ya no hubiesen quitado el 50%. Y la otra parte está amenazada por un juicio que hizo Kiristalet, que era una empresa minera, que hizo una inversión en el Estado de Bolívar y Chávez la expropió y no les pagó. Ellos le vendieron esa demanda a los fondos buitres y los fondos buitres han financiado este juicio. Es decir, está a punto, pero en otro sentido, el año pasado hubo unas ganancias importantes de CITGO, en dos años seguidos, producto de la pandemia, entre otras cosas. Y nosotros lo que queremos es, vamos a acordar ambas partes, el gobierno o el régimen de Maduro, y nosotros utilizar los recursos de CITGO y entre otras cosas para salvar a CITGO. Eso no tiene que ver nada con la inhabilitación de Enrique. Eso hay que hacerlo. Lo otro es quedarnos callados. Nosotros que hemos dicho, no debemos financiar algunos bufetes para la defensa de CITGO, porque eso está defendido ahorita por un estatus especial que le ha dado el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, esa es la verdad. Lo otro, como viudas del itinerato, algunos se ponen a defender algo que es indefendible, que tenía trancado el juego. Nosotros lo que queremos es destrancar un juego a fin, si tenemos una elección en diciembre, con Enrique, sin Enrique, con quien carajo sea, pero estamos buscando unas condiciones que no permitan relanzar este país. Porque nadie puede hacer con una pared doscientas veces, chico, y no puede buscar otro camino. Lo que estamos es diciendo, vamos a buscar otro camino. O sea, las primarias son el único camino a juicio de Julio Montoya y de Primero Justicia. Las primarias son el desenlace de varias alternativas, es decir, de negociación política, de búsqueda de condiciones, etc. Pero no están en el otro nivel. Por ejemplo, algunos candidatos que dicen, no, es que vamos a ir a elecciones si no tenemos que acta de huellas, si tenemos otro CNS. ¿Quiénes son esos candidatos? Es otro extremo. ¿A qué está? Es otro extremo. ¿Te refieres a Mara Corina? El gobierno no nos va a dar y nos va a dejar lo que más nos incomode. Lo que tenemos que buscar, aproximaciones. Tenemos que buscar espacios para reencontrarnos con la democracia. Pero aquí la abstención no es alternativa. Tenemos que ir a luchar en condiciones difíciles, sí. Por eso que te digo que las primarias legitiman un liderazgo. Bueno, y con ese liderazgo tendremos casi un año, si no la adelantan, para construir caminos. Porque yo estoy seguro, por ejemplo, yo te puedo decir hoy, que yo estoy seguro que aquí no va a haber elecciones presidenciales, o que va a haber elecciones generales de alcaldes, de gobernadores, diputados regionales y concejales, para meter a todo el mundo en la campaña y no dejar a Nicolás solo. Y se van a reservar la Asamblea Nacional para una posible negociación con una mayoría que hay tiene. Este escenario va sin duda alguna. Entonces la oposición tendrá otros problemas. ¿Quiénes van a ser esos gobernadores? ¿Cómo lo vamos a elegir? ¿Quiénes serán esos alcaldes? ¿Cómo lo vamos a elegir? Etcétera, etcétera. El gobierno no la va a poner fácil. Vienen muchas cosas. Esto está apenas empezando. Julio, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? Total y absoluto. Fíjate, lo que pasa es que las cosas no se hacen desde la voluntad. Las cosas se hacen bajo otra consiguiación. Y tú sabes, aunque no lo sientas así, pero tú sabes que un grueso importante de la población en Venezuela siente que todavía Capriles no se sabe si coagula completo para la oposición o tiene una connivencia con el gobierno. Eso lo sabes tú, aunque lo niegues. Pero un grupo importante de la población piensa eso. Ahora, yo te pregunto, si en algún momento se le levanta la inhabilitación a Capriles y no se le levanta a María Corina Machado, ¿cuál debe ser la actitud de ustedes? Bueno, yo creo que la negociación política debe ser que se la levanten a todos. ¿Pero qué pasa si en el momento, bueno, porque está poniendo un escenario? Bueno, pero ese escenario es válido. Asegurando previamente algo, yo no coincido contigo, eso no lo dicen las encuestas. Porque es muy fácil decir cómo vamos a tener aliado a Capriles al régimen si estuvo en contra del itinerato, si está inhabilitado, si cada vez que salen lo golpean, si Dios da o dice de él cualquier cantidad de mentiras todos los días. Es una extraña forma de ser aliado al régimen. Yo puedo ver a otros dirigentes haciéndole caritas al gobierno y yo no me atrevería a decir eso. Pero segundo, María Corina, que insisto, está en una cosa, un limbo que no está inhabilitada, pero la sacan del rey cuando le da la gana, ojalá María Corina sea candidata. Yo no me quisiera ver un escenario en este momento de una primaria sin María Corina. Creo que el liderazgo de María Corina sobre un sector amplio de la población está claro. Nosotros no podemos ir a una primaria sin María Corina. Incluso si no la habilitan, deberían ir a una primaria y si ella gana, bueno, será ese liderazgo quien haga el acomodo de lo que vamos a hacer de ahora en adelante, como se hizo en Varina, por ejemplo. Pero las primarias tienen que ir con los candidatos que proponen los partidos. Luego, teniendo un resultado, definimos la estrategia. Ahora, en ese escenario, fíjate como ciertamente lo que dice Julio es válido. María Corina no está inhabilitada, pero mientras no aparezca en la Gaceta de la Contraloría, el efecto es el mismo. Esto lo hemos explicado varias veces. No es lo mismo, pero es igual. Sí, exacto. No es lo mismo, pero a los efectos es lo mismo. Y ya de eso tenemos experiencia, porque se lo hicieron a Manuel Rosales en el 2017 para las primarias de escoger al candidato a gobernador. Es decir, el gobierno, como dice Julio, el régimen es capaz de eso y de más, evidentemente. Ahora, María Corina tiene que ir a primaria con o sin inhabilitación. Y ese otro escenario se definirá en su momento determinado por el liderazgo que corresponde. Y en ese interín pudiera venir, le pregunto yo a Julio, los acuerdos, las negociaciones, en pos de sacar una sola candidatura. Es decir, pudiera darse el escenario. ¿Cuál sería la probabilidad de que gane María Corina y que no la habilite? En ese caso, ¿qué está pensando primero? Justicia gana María Corina a la primaria, un supuesto negado, por supuesto, por la gente que la adverse internamente y no puede ser candidata? ¿Qué haría? ¿Qué plantearía en ese momento la gente de Primero Justicia? Que vamos a decir que la pelea está entre esos dos, o María Corina o Enrique Caprillo. Yo te voy a decir la misma pregunta, pero bajo otro tenor. Gane quien gane la primaria y no esté habilitado o el gobierno no la habilite, el eje de la construcción de la Unidad Nacional y la Estrategia debe ser dirigida por esa persona. Así de sencillo. ¿Cómo pasó en Varina? ¿Cómo pasó exactamente en Varina? Fue bajo el eje superlano que se construyó todo un proceso de unidad y se fue aquí y se fue allá hasta que llegamos a uno que le gustó al gobierno, porque eso realmente es así, que creyó que podía derrotar. Yo como estoy seguro que cualquier candidato de la Unidad Nacional va a derrotar a la peste roja, estoy seguro que vamos a poder lograr un acuerdo. Ahora, estamos trabajando para que ese escenario no sea así, pero lo que te digo es que la primaria legitima un liderazgo y ese liderazgo debe conducir mínimo negocio, pero es que yo voy más allá y se lo digo y lo voy a asomar en los próximos días. Hay un factor que nos puede unir más, que es que declaremos al candidato que salga de la primaria un presidente de la transición. Es decir, aquella persona que busque los mecanismos para una transición en Venezuela para reformar el Estado, para reformar, devolver la bicameralidad al Congreso, garantizar la separación de los poderes y elección de los poderes de acuerdo a la Constitución, devolver Fides, devolver LAE, la descentralización, que no vaya a reelección y de pronto sea un periodo menor de cuatro años. De manera que la presión la vamos quitando. Ay, por cierto, lo más importante, y sea un gobierno de unidad nacional. Si nosotros pusiéramos la teoría, los caballos adelante y la carreta atrás, esta unidad incluso fuese más fácil y las primarias fuese más fácil. Es decir, a quien aquel candidato que salga de la primaria sea el presidente de la transición con un compromiso de devolver la descentralización, con un compromiso de devolver el Estado Federal en Venezuela y con un compromiso de gobernar de un máximo de cuatro años. Eso ayudaría también y calmaría, calmaría a muchos que lo que viven es pensando, si no soy yo, no es nadie, y eso nos permite devolverle a Venezuela el oxígeno que necesitamos. Bueno, estás pretendiendo humanizar a Robocop, algo así, hermano. Porque... No, tienes razón, pero alguien tiene que decirlo. No, no, y yo te felicito por algo, ¿no? Porque de la transición han hablado mucho, pero es la primera persona que nos define... En blanco y negro. En términos prácticos, ¿dónde puede empezar la transición? Fíjate que yo se le escuchaba a César Pérez, a Eduardo Fernández, a Delsa, pero ninguno me lo había definido de esa manera, por lo menos en términos prácticos. Por eso felicito a Julio. Ahora empiezo a entender otro escenario, otro escenario que pudiera estar planteado, Toni. Julio, fíjate, todo indica que las primarias se van a hacer, ¿verdad? Y la gente a lo que llegue va a poner el dedo para la cacto bella. ¿Es así? Todo indica que eso pueda ser así. Y el argumento en contra de ello es que van a sacar una especialista, con eso no necesariamente técnicamente se puede hacer. Técnicamente no, pero judicialmente sí, Julio. Ya hemos tenido otro escenario. Pero hermano, ¿qué más lista podemos estar los opositores en este país? Yo creo que eso es una necedad de algunos que se ponen... No, Julio, no. Vamos a saber que yo soy opositor. No es así, Julio. Este es un régimen con una inteligencia similar a la cubana. Aquí saben quién es quién, dónde come, dónde vive todo el mundo. Es una barbaridad que lo que busca es empantanar una posible unidad. Eso no tiene sentido, Toni. Julio. Eso no tiene. Aquí todo el mundo sabe dónde vive, cuál es su teléfono, porque hasta para sacarte una línea de teléfono tienes que dar tu dirección, por Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos, pero Julio, no lo puedes despachar así tan fácil. Tú lo despachas porque, bueno, porque tú estás marcado, todos sabemos cuál ha sido tu historial durante los últimos 25, 30 años, pero mucha gente así. Este proceso, desde los últimos días de Chávez hasta Maduro, hay una serie de personas que no han votado, que se están registrando. Entonces, el miedo es válido. No porque en el momento de eso, pero hay una judicialización, Julio. Y hace eso. No lo puedes despachar tan fácil de que la gente diga, bueno, ya todos sabemos quién es eso. Yo no creo que es así. Yo creo que forma parte. Yo tengo mucho tiempo en estos avatares y te voy a decir algo. Si yo fuese candidato de un partido que no esté organizado en los 300 y tantos municipios de Venezuela, que no tengan maquinaria, preferiría las máquinas en la Cactahueya. Yo creo, sí, o sea, tú lo que estás planteando es que el Cactahueya, de alguna manera, puede ayudar o coadyuvar a gente que no tiene representación en todas las mesas, porque las primarias son un proceso interno que requieren de gran apoyo, además de financiamiento, por supuesto. Y quizá en ese, Tony y yo lo hemos conversado otras veces, las Cactahueyas pudieran incluso favorecer a María Corina, que presuntamente, por ejemplo, en el caso del Zulia, va a ser un poco difícil cuesta arriba. En el caso de Marina, en el caso del propio Caracas, Miranda, es decir, donde ella pudiera tener algunas debilidades, teóricamente hablando, teóricamente hablando, porque pudiera haber otro escenario. Pero eso es absolutamente válido. Ahora, el problema es que ustedes están planteando la primaria, según el análisis que tú hiciste del camino a la transición, las primarias bajo ese punto de vista pudieran ser, vamos a decir, ahora el gobierno que lo sabe, cuando yo digo gobierno, algunos me corrigen, ilegal, ilegítimo, pero es el gobierno que tenemos en Venezuela, régimen. Yo no creo que Maduro sea dictador, porque para mí le queda grande el nombre de dictador a Nicolás, porque ni seguridad hay en el país. Pero es decir, el chavismo pudiera ahora alertarse aún más para esta elección bajo la premisa de que el que gane las primarias va a presidir la transición. Pero déjame, yo creo que sí, debe ser así, pero te voy a decir algo. La posición nuestra formal es aceptar lo que diga la comisión de primaria y si eliminar las cactahuellas y eliminar todo lo que piden ayuda, que hagamos nuestra primaria, que así sea. La prioridad es la primaria. Nuestra posición formal es si se tiraron al piso, están rompiendo las ventanas para que no haya cactahuellas, pues quiten las cactahuellas, hermano. Y hagamos las elecciones como quieran, manual, totalmente. Eso para nosotros ahí, tenemos bien claro esto. Para nosotros lo principal es la primaria, que se den y que se realicen y debemos de resolver todos los temas que nos lleven a eso. Yo no tengo duda, mira, te lo adelanto, que la represión del gobierno no va a ser solo para quien salga de la primaria. Va a comenzar este año. Va a comenzar este mismo año, la va a aumentar, va a seguir persiguiendo, va a presionar, va a enviar gente de ellos para que vayan al tribunal, como ya de hecho lo hicieron con uno para buscar y legalizar la primaria. Van a inhabilitar gente de la comisión de primaria. Esto va a ser una ruta difícil. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? Nadie. Todo el que se meta en esto sabe que vamos a transitar un gobierno que tiene el 18% de popularidad, que sabe que va a perder las elecciones, pero que sabe también ganar elecciones. Y va a intentar hacerlo. Y entonces lo va a hacer de todas maneras bien un camino muy duro. ¿Qué es lo que yo le pido a liderazgo opositor? Que sean dueños de los que callan, porque para que no sean esclavos es lo que dicen, hermano. Que a María Corina le diría que la quiero, la aprecio, mi amiga en el parlamento. Que no ropan tantas ventanas, porque después es difícil pegar esos vidrios. Que se calme, tiene buenos números, tiene grandes posibilidades. A Enrique Capriles, que siga caminando, que se dedique a ser candidato y no monte otra agenda. Así a cada uno de ellos, a Leopoldo López, que si no puede venir al país porque lo entendemos, porque está persiguido, que nos ayude. Porque cada vez que dice una vainita, como que mete un torpedo muy duro aquí. Entonces, yo creo que aquí hay que pensar, no en si no soy yo que no sea nadie, por Dios. Por Dios, ese no puede ser el pensamiento. Es que no bastan 23 años. En este momento, la refinería de Amway acaba de explotar técnicamente. No hay gasolina. De craqueo liquidadas. En el Zulia, por ejemplo, que yo soy uno de los más críticos por el silencio cómplice. Chico, el municipio Catatumbo tiene, ya va a cumplir dos años inundados. No sirve la Machique Escolón, no sirve la Panamericana, no sirve la que va para la Guajira. Se acaba de caer hoy, hace dos horas, la Lara Zulia, en varios tramos. Los hospitales no sirven y es una realidad en todo el país. Entonces, nosotros vamos a seguir pensando en el interés de mi partido o de mi candidato. No, chico, ya basta, hermano. Por eso es que digo yo que mientras liderazgo este país, diga lo importante es la primaria, no mi candidato y no mi partido, nos acercaremos. Mientras, digamos, el que viene va a trabajar para reformar el Estado, para un gobierno de unidad nacional, para devolver el federalismo, empiezan a bajar las agüitas, pero esa teoría de que si no soy yo a nadie me odio. Pero ese discurso no es el que se ve de los precandidatos. Perdóname, Julio. Es decir, eso no está planteando. No se los oye. Y por eso nos toca a todos nosotros, al liderazgo intermedio, presionar, pero no tomando posición. Yo soy amigo de Enrique, estoy con Enrique, pero no me voy a inmolar en este país por Enrique. Que no, señor. No, señor. Para mí, más importante la libertad de Venezuela, más importante la unidad de Venezuela que Enrique, Caprín. Julio. Pero lo que le estoy diciendo al resto es que piensen igual. Julio. Y no, porque la Venezuela es que tenemos ocho millones afuera sufriendo, porque los que creen aquí que los que se van para afuera es a vivir el cielo en la tierra, están más equivocados que el carajo. Yo vivo ese tema. Todos los días tengo que buscar para buscar un cadáver, la ceniza, con mi fundación en el país, que está en todo donde están los migrantes, y sé lo que ellos viven. Y aquí adentro no hay agua, no hay electricidad, no hay carreteras, etcétera, etcétera. Por Dios, ya basta. Mi mensaje, si de algo sirve en este programa, es que se calmen, que el pueblo venezolano debe rechazar, aquel líder y aquel dirigente que hable mal del otro. Debemos de castigarlo. Es como aquella vaina, no sé si ustedes se acuerdan, porque tienen edad de eso, donde los consumidores medios se organizaron, que aumentaban la vaina y no comprábamos. Y teníamos aquellas asociaciones de consumidores. Bueno, esto va a tener que ser así. Aquel que viva hablando, paja lo demás, vamos a aislarlo, man. Vamos a aislarlo y vamos al camino de las primaridades. Julio, nos tenemos que despedir, Ángel, los que han apenas dos o tres minutos. Julio, una última. Déjame hacer la pregunta. Ok, termina. Dale tú. ¿Le quedó el país grande a la oposición venezolana? Yo creo que a muchos sí. Yo creo que el partidismo y el ego nos retrasó la libertad de Venezuela, sin duda alguna. El problema es el siguiente, Tony, voy a ir más allá. El problema es que cuando tú tienes una empresa y la quiebra, mínimo te votan. O te cambian, te cambian. Si tú diriges, eres el gerente de un almacén y no se aumentan las ventas y lo quebraste, o te votan como gerente o te pasan por otro cargo. El tema es que los partidos en Venezuela, todos, la dirigencia fracasa, 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 se equivoca, pero no los cambian. Entonces, yo creo que esa es una reflexión que tenemos como que guardándola. Yo quiero la unidad y quiero un candidato, porque yo creo que la Venezuela, incluso ganando nosotros con el candidato que sea, va a cambiar todo. Y los partidos políticos y sus líderes van a cambiar y algunos partidos se van a acabar. Yo creo, además sería bien bueno, yo creo que ya basta. Yo creo que ya basta de unos liderazgos que pusieron primero los intereses de sus partidos, sus egos. Y además no, o sea, yo no me puedo pasar, me abstengo, participo, me abstengo, participo, participo aquí, participo allá. Voy a unas elecciones, no gano nada y nadie paga, pero por Dios, mínimo la dirigencia debió renunciar mucho de los jefes de los partidos nuestros. Una última pregunta, no es la última, pero la penúltima, diría yo, porque la última es cuando uno se muere. Mira, yo vi el acto de Capriles donde lo agredió un grupo de mujeres, dos, tres mujeres o una mujer en específico. Ella era dirigente, supuestamente ella es dirigente del chavismo. Ahora, lo que yo no entiendo en julio, si Capriles está, tiene gente que lo respalde, tiene pueblo que lo respalde, porque esa gente que estaba allí no impidió esa agresión a Capriles, sino que él vino y se escapó y recibieron golpes. Es que no había gente allí que defendiera a Capriles. Te lo digo porque en mis tiempos, en mis tiempos de dirigente, yo tengo 60 años, cuando pasaba eso, nosotros en Copay preparábamos unas mujeres para que enfrentaran a las otras y que fuera pelea de mujeres. Pero en este caso, Capriles se vio solo y prácticamente la mayoría le cayó encima y se fue. Queda un poco mal eso allí, mal interpretado. Bueno, primero fue una dirigente del PSU y hoy nuestra presidenta del partido acudió a la fiscalía para solicitar, por supuesto, una investigación de los hechos y la sanción que establece la ley. Dos, creo que tiene razón, hay una falla de seguridad impresionante en ese acto. Vamos a hacer, creo que él se confía demasiado porque él va toda su gira así, él no va con escoltas, no va, pero creo que el partido o la fuerza que lo acompañamos debemos crear un anillo de seguridad alrededor del candidato, sin duda alguna. Que no sea duro, que permita que él pueda hablar y tocar a la gente, pero que esté preparada por un acto como este. Y evidentemente usan mujeres para buscar que algún líder masculino la golpee o algo y acusarla por eso, por eso que creo que hay que buscar mujeres para mujeres y hombres para hombres. Bueno, nos tenemos que despedir. Yo de hoy saludo también a la gente de Avila Radio Online.com y a la gente de Azúcar FM en Portugal para todo el público español en Europa. Tony Romero, nos pide. Sí, nos tenemos que despedir. Ya ustedes en la conversación también vieron que el más bizoño en edad soy yo. Julio dijo una cosa, el otro dijo que tiene más de 60 años, así que ya vieron que el más bizoño soy yo. Julio, 30 segundos. Algo que quieras añadir que hoy te hayamos preguntado. Primero agradecerles por la oportunidad. Y yo sé que en política es muy difícil hablar con el corazón. Pero yo le quiero pedir al liderazgo Venezuela que no todo es pragmatismo. A veces usar el corazón es bueno para todos. Y yo creo que llegó el momento de poner los intereses de todos antes que los nuestros, antes que los de nuestros candidatos y antes de nuestro partido. Venezuela nos necesita. Ya nos hemos equivocado demasiado. ¿Hasta cuándo? Juguemos solo y solo para salir de la peste roja. Bueno, nos tenemos que despedir hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.